¡Suscríbete al canal! ¿Tirás isla con dos de los mejores canales del planeta? Con Drity y su hermano, ¿sí? Sí, sí, no sé. Yo sé que no la vas tú, ¿verdad? Pero yo sí. Bueno, David. Yo te pongo un 10. Tío, me habías caído de la trampa. ¡Ostras! Los hacks se me han notado, ¿no? Se me han notado los hacks un montón, tío. Entre la churri y el gato... Y la gata... ¡Qué calor, macho! ¡Gato! ¡Qué malo! Ya, eh. Es que su gato sube. David, te toca la rotación. Le estoy rascando con un... Me ha petado la cámara. Si es que eso me pasa por tocar. Ese refuerzo no lo gastéis, por fin. Vamos para arriba. Vamos para arriba, eh. ¿Por qué están los alambres allá al lado? Sí, sí, sí. Para que... para que no le pusieran a alguien, hombre. Se trata de... Pero ponmelo en celante, para que me haga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. La... La concha de la lora por aquí viene. Sí, sí. Eso va a ir para el fondo a plantar. Venga, venga. Venga, venga. Venga, a la pared. Llegué. Venga, venga, venga. Estoy intentando, tío. Son dos entubes, uno en rotación y el que queda ni idea, chicos. ¿Injured? Hay uno injured. ¿Dónde? Está la cámara de cueva. Fuera. Vale, uno ya... Escúchame, la escalera de abajo. Está bajándola, ¿vale? Está subiéndola. Te sube, te sube, te sube. Perdona. Esa, eh. Perdona, otro cerdo, cerdo. Tengo una trampilla de arriba, me parece. No va a estar cerrado. ¡Ah! La que le acabo de hacer, chaval. Silencio, silencio. Silencio, silencio. La que le acabo de hacer. Ya que... He bajado el escalón. ¿Diste la cámara? ¿Qué? No, arriba, arriba. ¿Y si he roto una? Pues había otra. Abajo uno, márcame puerta ya. ¡Ay, no me jodas! Aquí iría abajo, caldera. Abriendo, abriendo. ¡Eh! Hay tres mínimo abajo, eh. Uno fuera de nieve. Chos, hay dos esperándome. Me voy a reír encima, te voy a ayudar. Gracias, chaval. ¿Qué haces con la cámara, tío? Me ha hecho mucha gracia como ver tu persona. Mira. Toma por saco el de blancas. Buah, este me va a escribir por el chat seguro, tú. Vaya ángulo. No, no, mate. Lo he pegado. ¡Míralo! ¡Cómo lo sabía! ¿Otra? What the fuck? Se van para... Para el binario. ¡Eh! ¡Casi! Espera. No, se va para archivos. No, no. ¿Jaja! Hay caído. No puedo, creo, eh, Enrique. Hay caído, sí. Ah, no, puedes abrir, puedes abrir Mira, voy a hacer Yo no sé para qué hago números Si nadie viene a verlos Otro otaku Es que mira, mira, mira esto, tío Solo Nico es una persona decente Y encima tiene droja en la foto Estoy rodeado Tengo el tío del príncipe Tampoco veo a nadie en mi world Me cago en la leche, tío Virgilio en oscuro, mitad de vida Me mata el otro también, tú Vaya hombre, qué mala suerte Vaya hombre, qué buena suerte Estaba brillo arriba, cuidao Cuadrado también, ya, ya Pero coño, espérate que tengo el tono ahí siempre Ponte en tu sitio, güey, que no te vacile Está limpio Cuidao, cuidao, cuidao Tengo que cambiar el teclado, lo sé, lo sé Si, ni les piqueis Me hacen bastante presión por aqua, eh Vale, voy, voy contigo Vaya arrancad de cabeza a lecho Creo que viene por maleta otro aqua Vale, no da igual, no, está todo controlado No me lo estoy creyendo, tío No me lo creo No tienes nadie en navidad Hay uno en recepción Coño, joder Esa, eh Es que no encuentro a Sara ¿Sabes lo que es un perfect? Aquí ya la encuentro Vale, ¿sabes lo que es un doble perfect? No Vale, un doble perfect es cuando además de un perfect Cuando te levantas no hay nada Porque, ¿sabes? Directamente se lo ha tragado el váter ¿Qué asco, tío? ¿Vale? Dale, anda Que me van a banear el canal ¿Y sabes lo que es un... ¿Sabes lo que es un... ¿Sabes lo que es un... ¿Sabes lo que es un sellado antenotario? Eso es la prueba de fe absoluta Es tú te limpias Y sin mirar Haces en la cabeza Y te lo pegas en la frente Hay que tener... Escúchame Eso hay que mirártelo, eh Eso es una prueba de fe No puede ser No puede ser Sigue en piano La Sofía en el ping Y el otro posito ahí Vale Me ha estuneado, no puedo irme Ay, perdón Buah, este pago es malísimo Este es el que ha pagado Este es el que ha pagado, eh Joder, qué malo eres, colega ¿Dónde coño está, tío? Joder, ahora suma el otro, justo Está incio, está incio ¿Quién es el castle? ¡Ah! Tío, ganamos ¡Guau! ¡Es arruarísimo! El castle es el que ha pagado Claramente Claramente Lotsos días Está incio You 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 Chau.